Un día dije... Y voy a escribir el primer capítulo de mi posible futuro libro. Y hoy se publica lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Mi libro sobre salseo, curiosidades, misterio, artístico, vintage. Todo empezó un miércoles en pijama y con mi taza de café en mano y un... Enviado, ale. Después una reunión en marzo con Penguin Random House y una luz verde a un proyecto muy guay. Lógicamente, como en todos los trabajos, hubo días malos, pero muchos otros muy buenos. Estoy muy contenta con el capítulo de hoy. También tuve unos michi-acompañantes bastante exigentes. Tenía mucho que decir, de hecho. ¿Qué? Y a Alex, que es mi agente literario, que me acompañaba y me despertaba, literalmente, si me quedaba dormida. Y también se aseguraba de que me mantuviese hidratada. Pero bebe. ¿Qué? Bebe. Que es muy importante. Y después de varios meses leyendo, anotando y sobre todo escribiendo, escribiendo y escribiendo y conseguir... ...citar a Harry Styles en el libro. Pude decir esto. Y he acabado la primera versión del manuscrito del libro. Es heavy, Pauline. Y llegaron las... Correcciones. También las propuestas de portada. Me gustan más que los otros, pero no sé. Y de la pared de colores, sí que es cierto que he pegado más con la cortina. Huele azul, ¿no? Y la maquetación. Pero aún así, he de decir que no se sentía real. O sea, yo no sentía que estuviese escribiendo un libro. La primera vez que dije, vale, ¿esto es de verdad? Fue cuando vi en un hotel un poco precario de la ciudad de Madrid la cubierta. Nos han enviado la cubierta del libro. También cuando me enviaron vídeos de que se estaba imprimiendo a papel. Es que es muy fuerte. Y cuando por fin pude anotar en mi calendario una fecha de publicación. Hoy, día 14 de marzo. Así que después de todo este tiempo y toda esta chapa. Nos vemos en tu librería de confianza, en tu mesita de noche, en tu tote bag, de cultureta o en tu estantería. Eso en mi cabeza ha sonado un poquito menos creepy. Ha sonado un poquito stalker. Ha sonado como si fuera a protagonizar la nueva temporada de You. No es el caso. Que yo sepamos. Pero bueno, que me voy del tema. Ya se ha publicado el libro. Muchas gracias por todo. Estoy muy contenta. Espero que lo disfrutéis mucho. Ahora ya es más vuestro que mío. Y ya está. Adiós.